Paúl de los recuerdos Paúl de los recuerdos Paúl de los recuerdos Cuando te conocí, mis tristezas se acabaron Y mis ilusiones al fin se realizaron Y mis ilusiones al fin se realizaron Paúl de los recuerdos Paúl de los recuerdos Paúl de los recuerdos Paúl de los recuerdos Paúl de los recuerdos